Vicencio, ¿y alguien más, Walter? Sí, en la comuna Fuente Alto, allá en Santiago de Chile, para Eduardo Quilodrán Rosero. Felicidades, Dardo, que te vaya bien y mejor en este y en los próximos días. Un saludo a mi familia que me está escuchando y a mis amigos también. Un fuerte abrazo. Y Solina, ¿quién va a mandar saludos? Bueno, a todas mis amigas y especialmente a la señora Mariana Sánchez. Bueno, tenemos también un saludo en milagro para Sandy y Marielita. Y saludos a ellos allá en la ciudad de Las Piñas. Y ahora que estamos más saludables... A ver, dígale. Para Guilita Torres, señorita, y para Lucia Gáez también. No, yo digo ahora que estamos más saludables que una sal de fruta. Ahora la doctora Eva tiene a quién saludar. Evita, ¿a quién saludas? Bueno, a todos los que están escuchando. Bueno, continuemos y a lo mejor hay algunos atisbos de solución o de sugerencia a la señora que ha llamado, pues que a lo mejor puede... Doña Eva aparece, la doctora Eva se va y tiene algo para decir. Yo, antes de que Eva tome la palabra, yo considero que los niveles de estrés del grupo están bien elevados. Y hay que bajar los niveles de ansiedad y estrés porque eso produce preocupación y no nos permite ver... O sea, hay preocupación para la solución. Pero al final tenemos la solución probablemente en las mismas manos y no la hemos echado abiertos. Evita. Bueno, yo de igual manera, ¿verdad? Entiendo que estas situaciones son situaciones humanas que a veces nos llevan a generar algún nivel de conflictividad. Y lo que hay que un poco es ir manejando, pero buscar estrategias para ello. Es verdad que, como decía la señora, no todos los espacios que trabajan con adultos mayores o adultas mayores son para personas que tienen ya este detrimento en su salud, ¿no es cierto? Pero también hay algunos espacios, incluso en la Junta de Beneficencia, yo no sé si la señora habrá ido a otros lugares, donde pueden a lo mejor brindarle algunas alternativas para que la señora pueda ir y tener este espacio de relacionamiento con otros adultos y adultas mayores, que yo creo que sería lo que le vendría bien. Por otro lado, también creo que hay que encargarle también responsabilidades, no solamente a las personas adultas, ¿no? Sino a los mismos jóvenes, para que los jóvenes puedan ir, escuchar, hablar, conversar. Porque a veces estas personas que ya tienen estos problemas de salud, lo que necesitan a veces es justamente el apoyo, ¿no es cierto? El apoyo y la comprensión de otras personas. Si ya ha habido fricciones en la relación con las hijas, probablemente los nietos, sobrinos, tíos, otras personas pudieran ser las claves para poder bajar la resistencia, ¿no es cierto? Gracias.